¡Buenos días, pacomas! Soy el quinto emperador y... A ver, a ver, o sea, ¿qué os creíais? ¿Que hoy también iba a salir con el outfit de nadar del quinto nadador del último vídeo? No, no. Ese personaje tampoco es canónico y de momento vamos a dejarlo ahí en el puesto no canon, ¿vale? Que ya hay bastantes personajes canónicos ahí en el canal como para andar metiendo más. Lo que os decía, soy el quinto emperador y hoy os traigo un videito de PIR un poco exclusivo, un poco concreto, ¿vale? Y es que, bueno, ya sabéis que yo para un PIR normal y corriente lo que hago es ir al último PIR y selecciono las preguntas para el siguiente PIR. Pero esta vez lo he hecho diferente. Esta vez, como sabía que ahora mismo todo el mundo tenemos muchísimas ganas, tanto yo como vosotros, tenemos muchísimas ganas de hablar de esto último, de esta actualidad, de cosas derivadas de ese hundimiento, inundación y demás cosas, pues he decidido hacer una pregunta en Twitter, pues que sea un PIR normal y corriente, pero con preguntas actualizadas y del momento. He puesto este tuit, poned preguntas aquí, es para un PIR de YouTube. Ya veis que no me lo he currado mucho, o sea, que os pido preguntas. ¿Qué queréis que haga? ¿Una tesis doctoral? Y obviamente, pues las preguntas han empezado a llover, Nakamas, hasta inundar, nunca mejor dicho, mi cuenta de Twitter. Pero antes de empezar, importante recordaros, Nakamas, que desde ya, desde este mismo instante, hay restock en quinto clothing de cuatro modelos de camisetas, entre ellos la de Doflamingo y otras tres camisetas muy pepinas. Así que si en algún momento queríais echarle un ojo y habéis visto que no había stock, ahora es el momento. No vamos a enrollarnos más y empecemos con el PIR. He decidido que le estrene esta cuenta. No soy el quinto filósofo. ¡PIR! Ya que no es el quinto filósofo, pues vamos a darle el gusto. Hercock continúa el PIR con la siguiente preguntita. PIR, ¿con el aumento de la marea ya tendrá oleaje el Calm Belt? Saludos, Tito Quinto. Saludos, Hercock. Pues la verdad que es algo que no me había ni planteado. O sea, el Calm Belt es algo que es como la nariz, ¿no? O sea, está ahí, pero siempre te olvidas de que existe. La verdad que es bastante curioso el tema del Calm Belt, porque bueno, si abrimos el mundo de One Piece, sabemos que son como dos líneas paralelas entre sí, pues que forman como un anillo infinito, ¿no? Dentro del propio círculo que es el mundo. Y es bastante curioso porque no están separadas por nada del resto del mar. Es decir, los Mugiwaras, antes de entrar al Grand Line, por error, entraron al Calm Belt y ya te digo, no había un muro ni nada. Entraron sin querer y de repente es como que el mundo dejó de tener corriente, dejó de tener marea y de repente era como una especie de mar muerto, el cual pues había monstruos reyes marinos, pues porque hacen ahí sus nidos y todo. Entonces, ya de primeras es bastante extraña esa formación que tiene el mundo de One Piece con dos Calm Belt, ahí pues que no pintan nada, que de la nada son así. Claro, si el mundo procediera a inundarse, esto yo creo que implicaría pues una reestructuración del mundo a niveles muy tochos, con lo que sí que creo que el Calm Belt se viera afectado a no ser que haya algo que fuerza a esas partes del mar a estar así, ya sea la Red Line, ya sea el magnetismo de las islas que hacen como, yo que sé, como que choque el magnetismo o alguna mierda y equilibre eso, yo que sé, de cualquier fumada rara que se puede inventar, Oda, que en resumen, la subida del nivel del mar no debería de afectar al Calm Belt, pero tal vez lo que trae consigo la inundación sí, porque de hecho el nivel del mar ya subió desde el lulusiazo, subió un metro en todo el mundo, con lo que el Calm Belt ahí también ha subido un metro, es verdad que a ver, un metro no va a cambiar nada. Pero yo no creo que afectara a no ser, ya te digo, que ese hundimiento del mundo supusiera pues que el nivel del mar va a subir un kilómetro, 5, 20 kilómetros de altura y eso va a inundar todo el mundo, pues vale, pues ahí te lo compro, claro que sí. Pero de todas formas, como seguramente el mundo, spoiler, acabe no hundiéndose en el mundo, pues porque Luffy o lo que sea lo va a arreglar, pues no va a pasar. Ahora, que se vaya a la mierda el Calm Belt porque se cargue la Red Line y de ahí el All Blue y toda la pesca, cuidado. Nando García continúa con las últimas revelaciones sobre lo que pasará con el mundo de One Piece y sabiendo que en su momento Roger no pudo usar el One Piece porque era demasiado pronto, ¿qué piensas que es o crees que pueda ser el One Piece como tal? Idea nueva, aunque no sea la que más te convenzca. A ver, es que yo creo que ese momento en el que se explicó todo eso de que llegaron muy pronto y demás, creo que se confunde mucho con el One Piece. O sea, ellos se encontraron en el One Piece y yo no creo que el One Piece sea algo que se pueda utilizar. O sea, yo el One Piece para mí es, o uno, la canción del Sake de Binks, versión completa, como hice en mi teoría, la cual tenéis ahí en la portada, entráis en mi canal, y el primer vídeo que tenéis ahí en el inicio, en portada, es la teoría del One Piece. Soy muy fiel a esa teoría o a la de Arthur, la Ibreio Fohara, el cual explica que el One Piece puede ser un manga en el que cuenta toda la historia de Joy Boy. Es decir, el One Piece es One Piece. Y no creo que un tesoro que dejara por ahí Joy Boy, que Roger se riera al verlo y lo dejara ahí también y tal, sea algo que tenga una gran utilidad. Con lo que yo creo que se refieren a que llegaron demasiado pronto, no es por la utilidad del One Piece, sino sobre todo posiblemente por las armas ancestrales y porque los tiempos no han coincidido con varias cosas. O sea, si os fijáis, Luffy ha llegado en el momento perfecto, aparte de porque él es Joy Boy, ha encajado en el momento perfecto en el que seguramente las tres armas ancestrales ya han nacido, que muy posiblemente, insisto, sean Momonosuke, tal vez Loki, Vivi, o adivina tú quién, y Poseidón, que todavía Shirahoshi no había nacido para cuando Roger. Y mucha serie de detonantes que van sucediendo ahora en los levelies, con Sabo, con los revolucionarios, que todavía no estaban en la época de Roger. Muchas cosas que hacen que efectivamente llegaron demasiado pronto. Descubrieron todo, pero ellos no eran capaces de hacer nada y por eso trazaron ese plan de que Roger da la orden de salida con ese mensaje. Rayleigh espera en Shabaudi al que va a ser el heredero de Roger y Joy Boy. Al principio está Krokus, que les ayuda con un logpost explicando todo. O sea, todo está muy planeado por la tripulación de Roger, ya que es lo único que ellos podían hacer. Pero creo que eso de que llegaron pronto va por tema de tiempos en general, de todos los sucesos que han ido pasando, que ahora se han alineado, y no porque no pudieran usar el One Piece ni nada del estilo. Sergio Neto pregunta, ¿Crees que en el siglo vacío hubo otra inundación como la que desveló Vegapanca habrá en un futuro? Pues efectivamente, esto de hecho lo comento en mi vídeo anterior, que es una especie como de teoría, análisis bastante grande de todo, y efectivamente creo que ya hubo una gran inundación, porque a día de hoy conocemos diferentes sitios que están como hundidos en el mar. La historia de Wadatsumi, que alguna vez he comentado ya en el anterior vídeo y en otros, donde vemos aquí pues como encuentra una civilización un día en el mar y la saca hacia afuera. También porque hubo un pequeño guiño con Wano, el cual pues bueno, pues tiene unas grandes fronteras que seguramente están creadas precisamente para proteger de una gran inundación, pero que dentro con la lluvia se creó una inundación propia, exclusiva de Wano, la cual literalmente hundió el antiguo Wano y los habitantes se vieron obligados a ascender hasta el pico del nuevo Wano, es decir, eso puede ser un pequeño guiño a lo que ya pasó fuera de Wano. De hecho es muy posible que la primera era de la piratería no naciera con Roger, sino que ahí fue la gran era de la piratería, sino que la era de la piratería nació al principio en el siglo vacío, cuando hubo esa gran inundación obligando a todo el mundo a moverse por barcos. Y es decir, ya no hay continentes grandes como en este mundo, ahora mismo son todo islas, eso es lo que quedó de esa gran inundación, seguramente de manera submarina haya bastantes reinos como un poco rollo Atlántida, ahí como hundidos. De hecho la isla de Ojin nadie te dice que siempre hubiera estado sumergida, tal vez al principio estaban fuera, quién sabe. En resumen sí que creo que hubo una gran inundación, fue a raíz del primer gran lulusiazo que metieron, el segundo ha sido en Lulusia, el primero fue en el Reino Antiguo, que es donde estaría ubicado Ennies Lobby actualmente con ese gran agujero. Esto lo he explicado muchísimas veces, pero si queréis ver todo más desarrollado, pues vais al último vídeo antes de este, y ahí lo tenéis. Guille pregunta, Pir, ¿cómo crees que van a acabar el arco? Porque parece que va a tener que ser una huida rollo Whole Cake, por lo que alguien se tendrá que quedar a retener, si es que se puede al Gorosei, aparte de Stussy. Yo imagino que será alguno de los Vegapunk, pero ¿tú qué crees? Yo los Vegapunk, a no ser que hagan algo mediante el conocimiento, a nivel de fuerza o de estrategia, los veo bastante pobres como para ser capaz de retener a alguien. Stussy, sabemos que se va a quedar ahí, Stussy va a ser un poco un momento dramático, porque ella va a ser quien cierre como las barreras de Head, para que justo cuando salgan los Mugiwaras, lo cierren y el Gorosei no pueda salir. Pero sí que puede ser que se quede alguien más, York, que sí que es uno de los Vegapunk, puede quedarse de alguna manera así un poco como para redimirse, digamos, y hacer como un buen acto de final de personaje. Los Gigantes, la verdad que me daría muchísima pena que se quedaran, yo ya comenté alguna vez que no me gustaría, de hecho, que se quedaran, porque creo que Dory y Brogy tenemos que verlos en el buff, junto a los Mugiwaras. Con lo que, en lo personal, creo que no va a hacer falta a que se quede muchísima gente en el Head para retener al Gorosei, yo creo que el escape al final siempre puede ser un poco guionazo. Y de hecho, ya hemos visto bastantes guionazos con el Gorosei, que a día de hoy parecen unos inútiles todos. Que sí, muy monstruoso, muy chetaos, y menos Venusaur, el calvo del Gorosei, que efectivamente es un roto de la vida. Los demás son como, hola, soy Saturnino, soy un saco de hostias y voy a dedicarme a pensar mientras te miro. Hola, soy Marcelino, el pollo volador, y, oh, he roto un den de musiquera falso. Mierda, qué inteligente es Vegapunk, cómo se nota que es el hombre más inteligente del mundo, tenemos que irnos de aquí. O sea, hasta el momento el Gorosei, quitando el calvo del Gorosei, los demás son ese percal. Entonces, que pa'l escape haya un mini guionazo también, que se queden todos mirando en plan, no, mierda, ah, qué hacemos, ah. Pues la verdad que no me sorprendería mucho. Galmu pregunta, Pir, ¿crees que el All Blue, el sueño de Sanji y Zef, tiene que ver con la posible inundación? Pues muy posiblemente sí, y de hecho esto quiero empalmarlo a la pregunta, a la penúltima pregunta que ha habido, que una cama preguntaba si ya hubo alguna inundación en el anterior, en algún momento anterior de la historia. Pues yo creo que sí, y es que para mí el All Blue es una leyenda que existe en el mundo de One Piece, pero porque es una leyenda, porque actualmente no existe, pero existió. Seguramente en la anterior inundación todos los mares se juntaron de todo el nivel de agua que subió, y ahí se formó el All Blue, ahí pues quien fuera que fuera, pues escribió sobre este All Blue, sobre esta leyenda y demás, ese libro ha ido pasando en generación en generación, como el libro de las Akuma no Mi, por ejemplo, y durante los siglos, pues el mundo se ha ido como regulando de tal manera que ha habido otra vez separaciones, con la Red Line, el Calm Belt, la Reverse Mountain, cositas que dividen de nuevo los mares. Entonces, una gran inundación volvería a formar el All Blue. Claro, yo he dicho, y sigo pensando, que no va a haber una gran inundación que hunda el mundo. Tal vez sí que sube los niveles del mar, sí que hay alguna cosa, algún fenómeno raro, puntual, que se puede inventar, que haga que sí que suba el nivel del mar, no se hunda el mundo y se mezcle todo. Entonces, ahí, sorpresa, tenemos el All Blue de nuevo, porque yo creo que Sanji debe cumplir su sueño, como todos los Mugiwaras lo cumplirán. Con lo que el All Blue lo veremos, no creo que exista a día de hoy, sino que sí que se debe a esa unión de todos los mares por una inundación. Sergio pregunta, Pir, ¿cómo te encuentras, Quinto? ¿Todo bien? Pues, la verdad que agradezco esta pregunta, porque siempre preguntan, ¿qué pensará Quinto de la inundación? ¿Qué pensará Quinto del Vegapunk? Pero nunca pregunta qué tal está Quinto. Nah, es broma, es broma, no hace falta que me lo preguntéis de normal, hombre. De normal suelo estar muy bien, estoy muy contento ahora, porque vamos a ir tirando adelante con el Nakama Fest, que está saliendo perfecto. Por cierto, ya se están agotando las entradas, solo quedan entradas generales. Tenéis en la descripción el enlace al Nakama Fest, por si queréis conseguir la entradita, porque están empezando ya a cojear. Con Quinto Clothing a tope, de hecho, hoy también hemos sacado el restock, así que todo sigue en línea. Estoy yendo a muchos eventos de invitado, organizando yo eventos, los vídeos a tope, los directos a tope, estoy súper contento con todo, la verdad, me siento profesionalmente y personalmente muy saciado, y creo que eso se puede notar mucho en los vídeos, porque estoy muy motivado, eso me hace crear aún más contenido, a nivel personal con mi pareja estoy genial, con la familia como siempre todo de lujo, no puedo quejarme de absolutamente nada, así que ojalá siga así por mucho tiempo. Y para terminar, ¡Danié! 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 Hace la última preguntita. ¿Cómo crees que se originará el regreso a la isla Jojim por la premonición de Madame Charly? Es algo que llevo pensando bastante tiempo y me gustaría saber qué opinas. Es que yo lo siento por ser un puñetero paranoico a raíz de esta inundación y de todas las movidas, pero es que ahora le veo más sentido que nunca a lo de la premonición de Madame Charly. O sea, sería una premonición de que un chico con sombrero de paja, pues que seguramente sea Luffy, porque no hemos visto más sombreros de paja y no creo que veamos más sombreros de paja, va a cargarse la isla Jojim. Pero claro, ¿destruir la isla Jojim qué quiere decir? Igual es cargársela de alguna manera que haga que suba y... ¡Sorpresa! Estamos en la superficie, sueño cumplido del Joy Boy de hace 800 años. O igual literalmente es en plan de para que el mundo no se inunde hay que destruir la isla Jojim porque... ¡Patata! Así que todos, subiros al barco Noa que Poseidón mande a los reyes marinos subir a la superficie en el barco Noa, todos lo hacen y yo con mi super mega puño del Year 5 de la hostia más grande con Igashima de un solo puño me cargo toda la isla Jojim porque puedo, porque soy Nika. Entonces se la carga y efectivamente pues se cumple la predicción de Madame Charlie y todos felices y a comer perdices. No sé por dónde puede tirar pero yo creo que el tema del hundimiento en One Piece es algo que Oda desde el principio tenía pensado porque hay muchas pistas, ¿vale? O sea, yo qué sé, el Year 5 con el Nika Dios del Sol te puedo comprar que desde el principio no lo tuviera pensado. De hecho, es lo más probable que no. Y así con muchas otras tantas cosas pero hay que admitir que hay otras tantas, muchísimas, que Oda, claro que tiene desde el principio pensada. Y sobre todo algo que afecte al mundo en general de One Piece. Con lo que para mí, efectivamente, la inundación, el hundimiento, es algo que Oda tenía pensadísimo desde el principio. Con lo que cualquier cosa relacionada con el mar, con islas o con cualquier cosa de este estilo pueden estar relacionadas a esta gran inundación. Y para mí, la isla Jojim, pues por ejemplo, puede tener una gran relevancia y relación con este tema. Así que puede ser que ese regreso a la isla de Ojin sea, pues, o para conseguir pillar a Poseidón, a Shirahoshi para completar alguna misión, para rescatarla de manos del gobierno mundial o de Kurohige. Y Nakamas, hasta aquí llegaría este pirr de One Piece. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Si es así, ya sabéis, Nakamasuelis, lo que hay que hacer. Ir ahí debajo y darle al botoncito de suscripción, al botoncito del amor porque hay que seguir para adelante. Ya poquito a poco 190.000 Nakamas vamos a hacer y esto tiene que seguir. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, Nakamas. Pronto capítulo de One Piece, estaremos también en directo ahora mismo. Así que, lo dicho, que hay contenido para rato, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo.